Como usted, yo también quiero conocer las limonadas con poder curativo. Vea esto. Iniciamos la semana con buenas noticias, vida. Y es que la guayusa es una planta milagrosa y ancestral, que combinada con el limón, le pueden dar fin a todos sus malestares. Limonada con guayusa y jengibre. Eso nomás escucho y sé que es energético. ¿Qué otros beneficios tiene? O sea, bueno, el limón tiene bastante vitamina C, la cúrcuma también ayuda, es antioxidante. Bueno, la miel y el jengibre te ayudan cuando estás mal de la garganta. Susan, en el garaje de su casa, ofrece los beneficios que da la tierra de nuestro país. Limonadas ricas y económicas. Yo retomé una finca hace cuatro años y entregaba a domicilio las frutas y las verduras. Y siempre tenía en mente hacer una tienda así, donde yo pueda consumir cosas, todas sin químicos, y mi familia también. La guayusa nos enseña a través de, primeramente, energía, fuerza, sueño, nos quita sueño. Interpretamos sueños y por eso nosotros sabemos lo que puede pasar, lo que va a suceder en el futuro. Con los productos de una finca, la finca se llama El Retiro, es una finca agroecológica, así que nada, tiene químicos. Y vamos a preparar una limonada, tenemos limonada con jengibre. Buenísimo. Y miel, tenemos también limonada con cúrcuma, limonada con hierbabuena y guayusa con jengibre. La cúrcuma, la guayusa y jengibre lo podemos encontrar en el mercado a precios económicos. La limonada con cúrcuma ha ganado fama mundial por todas sus propiedades. El Retiro trata los síntomas de la depresión. ¿Cuáles son los beneficios de consumir los alimentos sin químicos? El beneficio es que, bueno, vas a evitar enfermedades, entonces tu cuerpo no vas a tener lleno de químicos. Y el ambiente en general ya está contaminado y lo más fácil que uno puede tener al no consumir químicos es mediante la alimentación. La energía, el sabor, hacen de estas limonadas una pócima de vida. Muchos describen como fuerza mental y coraje en cada sorbo. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.